El viaje termina, se ve la ciudad, se escucha el sereno con gran ansiedad. Pues se han apagado las lámparas ya, también cada puerta cerrada está, cansados y tristes los pobres se ven, María y José al llegar a Belén. Vamos María, falta poco, resiste. No, 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 no. ¡Vamos adelante! San City is close. 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 San City is close.